Hola, esto es un pequeño tutorial para mis alumnos de TFG. A ver, y está referido a la referencia bibliográfica y a la bibliografía. Bueno, rápidamente, yéndome al texto, nunca se pone la inicial y punto, sino solamente el primer apellido o los dos apellidos en caso de que fuese necesario, sobre todo con apellidos comunes. Por tanto, todo esto hay que corregirlo. ¿De acuerdo? Morgan lo tiene bien y aquí pues igual, ¿no? Con de sería con cona y con de aquí. Así. Otra cuestión interesante es que cuando son dos autores siempre se ponen los dos autores, pero si son más de dos autores y menos de seis que el último que he leído, la primera vez se citan a todos los autores y las siguientes veces se pone el primer autor seguido de, imaginémonos que esta es la segunda vez que se cita este trabajo, o la segunda vez se citaría el valero Z.2006. ¿Vale? ¿Y qué más cosas? Bueno, pues pasando a la bibliografía, otro consejito. Bueno, para el tema de las tablas he realizado otro vídeo que os aconsejo que miréis para evitar que suceda esto que tenemos aquí. Y yéndonos a la bibliografía, a ver, importante. En la norma APA no nos hablan de utilizar abreviaturas de la revista, sino el nombre completo de la revista. Eso por un lado. Y segundo, el nombre de la revista y el número de la revista debería ir en cursiva. Así que sería algo así, aunque el nombre tendría que ir, como he dicho, completo y esto está incompleto. ¿Vale? Aquí voy igual, ¿no? Pues la revista debería ir, hemos dicho, en cursiva. Y el número también. Y a continuación vendrían las páginas. Las páginas no se pone PP, sino directamente se ponen los números de las páginas y se termina con punto. Lo último que se recomienda es que si tiene DOI el artículo de la revista, pues se ponga a continuación. Otra cosa interesante, la sangría. No es una sangría a la antigua usanza, como en este caso, sino francesa. Por tanto, este no sería la forma correcta. Y para meter la sangría francesa, pues tendríamos que irnos aquí al párrafo, si no me creo. Efectivamente. Sangría. No, pues sangría francesa. Así sería la forma correcta. Esto también tenemos que corregirlo. Y nada, eso es todo, ¿vale? Para que más o menos sea esto algo rápido y no se oye mucho tiempo. Espero que os guste. Chao.